La cita que hacemos aquí a Tierras Baja Californianas, a Vi de la Mora, que es creadora de contenido. Ella se autodefine en su Instagram como Chisma, Mamá, Señora Millennial y más. Pero ha dado justamente una muestra y ha estado viviendo un reto fuerte en su vida en temas de salud, pero ella lo ha vivido con mucho amor y lo habla en sus redes sociales. Y por eso le hemos invitado a que comparta con nosotros cómo se está amando y qué pasa en su cabecita, cómo ha aprendido a amarse o está aprendiendo a amarse durante este proceso donde la salud a veces no está 100% presente. Vi de la Mora, bienvenida al programa. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Feliz de estar aquí y creo que es un tema bien importante que podemos hablar y por eso cuando todo mundo te dice, oye, es que ¿por qué hablas de tu enfermedad o eso? Porque se supone que cuando estás creando contenido y cuando le estás hablando a la gente, la gente prefiere que a veces que le hables como todo positivo y como todo está bien bonito y tratan de ver como a la gente que nos atrevemos a decir cosas en público, como que todo está bien padre, pero creo que es bien importante como darle visibilidad a todos esos días que no están tan padres y que todos tenemos así. Y el que en tu vida se presente una enfermedad autoinmune que se parecen mucho en cuanto a síntomas y en cuanto a los retos que te presentan, pues nunca creí que me iba a pasar a mí porque estás acostumbrado a verlo. Ahorita me vino a la cabeza la canción que estábamos escuchando, es un poco habla de Selena Gómez, que ella enfrenta una enfermedad autoinmune que es el lupus. Yo en mi caso es la esclerosis múltiple y te pega bien feo la noticia. En mi caso yo la recibí estando en presencia de mis hijos hace dos años, o sea, tenían cuatro y diez años. Y lo primero que piensas, se te viene abajo la vida entera y lo primero que piensas es, ¿de aquí para dónde? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Quién soy con esta enfermedad? ¿No sentiste como que perdías algo? Como que ya no eras la misma persona. Es un luto bien fuerte, por completo. Es un luto bien fuerte que en mi caso yo creo que me duró luto, luto así de que estar tirada y llorar y llorar, yo creo que más o menos un año. Digo, hace apenas voy a cumplir dos años que me diagnosticaron. Obviamente cuando empiezas a pensar en retrospectiva, pues esto ha estado presente por mucho tiempo, pero ya con conocimiento unos dos años. Y entonces es como el, ¿ahora quién soy? ¿Ahora cómo me voy a mover? Pero también siendo mamá es el, yo me debo a estas personitas. O sea, yo tengo la responsabilidad junto con mi esposo, pero tengo la responsabilidad de mantenerlos con vida. Entonces es el, tengo que estar positiva porque pues ellos están empezando su vida, pero ¿yo quién soy? Porque siempre he tenido como muy presente eso y directamente se los digo a mis hijos, el, sí soy tu mamá, pero soy una persona y me siento mal y me enojo y eso lo había manejado siempre, pero ahora es el, sí soy tu mamá, pero a veces no funciono, pero a veces la energía se me acaba. Si a veces no puedo ayudar, necesito que me ayuden, ser vulnerable. Exacto, es darte permiso a pedir ayuda, que en mi caso ha sido de las cosas que más trabajo me han costado, porque es así como, ah, soy súper mamá y no, o sea, es el pedir ayuda y es un aprender de humildad del que mi hija de, en ese entonces 10 años me dijera, mami, ya bañé a mi hermanito y yo llorando así y al principio lloras un montón y te peleas y reniegas con, y yo creo que sí, o sea, las personas que estén escuchando esto, que estén viendo esto, que están lidiando con una enfermedad, que se queda, o sea, que viene a ser parte de tu vida, pero no te define. Claro, exactamente, la enfermedad no te define, no eres tu enfermedad, así como tampoco eres tu salud, no eres ninguna de las dos cosas, tu esencia no cambia ni en la salud ni en la enfermedad. Claro, y está bien complicado el encontrar ese balance entre, si no me define, pero tampoco lo voy a esconder. No, porque sí cambia tu estilo de vida. Por completo. No define tu esencia, pero sí es otro estilo de vida. Sí, en mi caso yo tuve, por ejemplo, sí, un episodio que en esclerosis se llaman brotes, muy al principio que me generó una discapacidad en la pierna, se me paralizó por completo una pierna, y fue mi primer brote consciente, y entonces es el de, y voy a usar bastón para toda mi vida, y ya no voy a poder caminar, pero qué bueno que fue a la izquierda porque puedo seguir manejando, porque todos maneras tengo que hacer chuchu, chuchu, ¿no? Este, vas y vienes todo el tiempo, obviamente vas aterrizando con el tiempo y dices, bueno, pues esto es lo que me toca, pero no es lo que soy, pero tampoco me la vivo diciéndotelo porque te voy a causar incomodidad, pero y mi comodidad que, o sea, como ese va y ven, creo que es al final lo más difícil, porque al final la parte de la salud la lidio yo. Sí, sí, sí. Mis tratamientos los lidio yo, si me siento mal, si me duele la cabeza, es la enfermedad de las mil caras, te pasan mil cosas. Entonces, si me siento mal lo lidio yo y lloro, pero hasta qué momento está permitido compartirlo con los demás y quién es, quiénes te van a entender, el que, ay, pues ya nunca va a ningún lado, o, ay, la invité, pero al final ni fue. Sí, o te dicen, pobrecita, ay, pobrecita, ay, qué malo. No, yo las primeras cosas que hice, por ejemplo, cuando me tocó darle la noticia a mi mamá, porque no estaba conmigo, cuando nos venimos de Guadalajara nos la robamos, entonces nos venimos a vivir para acá, para Tijuana, y en ese entonces no estaba mi mamá conmigo, cuando me tocó darle la noticia le dije, por favor, lo primero que te voy a pedir es, no me trates diferente, si yo necesito ayuda, yo te la voy a pedir. Yo la pido, no me des ayuda que no estoy pidiendo. Sí, porque no cargues, y yo, mami, es que no hay nada que yo pueda hacer que me haga sentir mejor. No, pero, claro, eso perjudica. Exacto. Porque quieres ser, todos los seres humanos queremos ser independientes, entonces que nos estén queriendo ayudar en cosas que no necesitamos ayuda, eso hasta te deprimes, no, espérame, yo puedo. Claro, y la gente que te quiere lo hace desde el amor 100%, pero es como el primer acto de amor que tú puedes tener es una persona que está lidiando con una enfermedad, sobre todo las enfermedades autoinmunes, porque digo, es que le caigo gorda a mi propio cuerpo, o sea, mi propio cuerpo me ataca. Sí, te está atacando, sí. Sí, entonces, y mucho, sobre todo, como lo que yo comparto en redes sociales, siempre es como muy desde el humor, pero digo, lo padre es que nunca me aburro, siempre me pasa, cada día tengo algo diferente, pero ese tipo de cosas como el mayor apoyo que tú le puedes dar a una persona, así es el, escúchalo, qué quiere, o sea, cómo te sientes. No me estés preguntando todo el tiempo cómo me siento, pero si yo te pido algo, otórgamelo. Oye, necesitas que te ayude, necesitas mi ayuda, te ayudo con eso, estamos bien, o sea, es normal, normal. Que al final debería de ser para todos, ¿no? Claro, claro. O sea, como que aprendamos a pedir ayuda y que aprendamos a otorgarla cuando la otra persona nos lo solicita o nos da como pistas. Claro, exactamente. Yo admiro mucho, respeto mucho la actitud que has tenido en tus millones de seguidores en redes sociales, siempre lo manifiestas. Número uno, te muestras vulnerable, te muestras real, no ocultas las cosas, no tratas de hacer parecer que todo es feliz toda la vida, sino está siendo muy real, yo creo que estás dando muchas lecciones para todos a través de eso. Tenemos una pausita y cuando regresemos se va a sumar a la conversación Elma Galván, a quien tú conoces, que es coach de conciencia, especialista en manejo de energía, y con Videl Amora, que está viviendo esta situación y con esta coach, con Emma Galván, quiero que exploremos un poquito cómo manejar nuestra mente, cómo manejar nuestros pensamientos, el diálogo interno, cuando las cosas inevitablemente, porque a todos nos pasa, no salen exactamente como quisiéramos y no salen exactamente como las planeamos, a nivel salud, a nivel dinero, a nivel sueños, a nivel pareja, a nivel trabajo, en todos los niveles. La vida es imposible que sea perfecta, pero cómo manejar nuestro diálogo interno para ayudarnos a gestionar lo que estamos viviendo, aunque preferiríamos que no fuera así. Eso lo vamos a tocar después de mensajes. Una pausita y seguimos desde Playas de Rosarito, Baja California, celebrando los 30 años de Radio Forma. ¿Eso qué quieres de un banco?